Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Diego Little Lion Esta vez os traigo una nueva aplicación La aplicación es un launcher que se llama Smart Launcher Es gratis en la web Play Como veis ya cuenta con más de 10 millones de descargas y una puntuación de 4.4 La interfaz del launcher es muy personalizable pero primero vamos a empezar lo que es el launcher El launcher es esto que veis aquí en el menú principal que se divide en 6 burbujas En la que encontraríamos la cámara, el navegador, la música, la galería, la mensajería y la marcación Y por último la cámara Si pulsamos en estos 6 circulitos nos llevará como algo parecido al box de aplicaciones que se divide en 6 apartados El primer apartado está para comunicación El segundo para internet El tercero para juegos El cuarto para multimedia El quinto para las utilidades Y la última para configuración Si pulsáis aquí arriba nos saldrá la parte de configuración que ahora lo veremos La tienda Y la búsqueda Que si queremos buscar por ejemplo No sé, la Play Store pues le damos a la P y nos saldrá la Play Store Vamos a ir a la configuración del launcher Que empieza con la configuración global Que nos pondrá la opción de hacerlo más rápido Y más opciones Como por ejemplo la visibilidad de la barra De estado Y más apartados como un modo zurdo El modo de horario Etcétera En el apartado tema hay dos clases Un tema para cambiarlo todo completamente También podéis descargar algunos Y otro que lo podéis configurar a vuestro gusto Como por ejemplo podéis cambiar el estilo del reloj La burbuja que son los circulitos del principio Y el tema de iconos También podéis cambiar las animaciones El efecto de transición que yo tengo por ejemplo Y con Zoom Que hay que comprarlo Para cambiar las animaciones También podéis poner un soporte para widget Que lo podéis activar ahí Y podéis poner alguno También tenéis un apartado de gestos Y un bloqueo de pantalla Y también podéis activar algún plugin Como notificaciones En las burbujas, etc También podéis poner Ok Google Vamos a comprobarlo Ok Google Y como veis ya se abre A ver esperad un poco Veis ya está abierto A principio tarda un poco en abrirse Porque es la primera vez que se pone Y muchos más Ajustes que podréis poner vosotros A vuestro gusto También podéis cambiar el fondo de pantalla Elegiendo entre la galería O la foto que tengáis Por ejemplo vamos a poner La foto del canal Vamos a ir a la galería Vamos a ir a imágenes Y aquí vamos a buscarlo Elegiremos la parte que queríamos recortar Como si fuera un fondo de pantalla Normal y corriente Le damos a finalizado Y ya se habrá puesto Es un launcher muy interesante Para aquellos que tenéis Un móvil poco potente Y lo queréis acelerar un poquito Y bueno Aquí me despido Suscribiros para no perderos los próximos vídeos Espero vuestros comentarios Y sugerencias para el canal Dadle un buen like Si os ha gustado Y compartid por vuestras redes sociales Muchas gracias por todo Hasta el próximo vídeo